hola bueno yo soy cap flores y bueno les quiero pedir una disculpa no había podido subir vídeo de nada y ahorita les voy a mostrar algunas cosas del por qué también una disculpa por mi reguero aquí en el escritorio no he tenido tiempo ni de desocupar de limpiar aquí pero bueno durante marzo y pues ya todo abril no estuviera haciendo muchos proyectos de scrapbook y una de las razones fue que en marzo si en marzo entré a una actividad con orlis de el baúl de andrea era para hacer una muñequita a ver si se alcanza a ver mira esta muñequita de como de tela y obvio como pueden ver no la he terminado me falta terminarle algunas partes de la ropa y la decoración en la cabeza entonces bueno esto muchísimo tiempo porque él estuve cosiendo a mano entonces pues no sé me gustó mucho espero ya terminarla pronto pero pues no tiene nada que ver con el scrapbook entonces por eso no estuve haciendo muchísimas cosas otra de las razones es que igual con el baúl de andrea durante el mes de marzo celebraron en vez de las manualidades y cada día ellos propusieron un tema para trabajar aquí podría ser manualidad libre digámoslo así entonces obviamente yo la mayoría lo hice en scrapbook y les voy a mostrar solamente algunas cosas que yo alcancé a hacer no alcancé a hacer las 31 se los va a mostrar si muy muy rápido la mayoría que hice fueron tarjetas porque era como lo más fácil para para cumplir con todo yo traté de hacerlas muy sencillas y les comento yo no hice las 31 porque pues ya no me dio tiempo pero me gustó mucho esta actividad la verdad se me hizo muy muy bonita y pues era libre no por ejemplo este también me gustó era un separador me gustó mucho y bueno aquí tiene unos diamantitos más piedritas también hice unas cajitas está y les comento cada día ellos proponían un tema y bueno tenías teníamos que hacer una manualidad con el tema que ellos proponían este frasquitos también estos estos son papelitos de abundancia fiesta y bueno acá tiene otro decorado en la tablita está muy sencillo y este también es otro separador igual éste tiene su su piedrita y bueno cosas les digo que era manualidades todo eso fue de scrapbook pero también hice unas cosas cosas tejidas este es un pasador y este es como una funda no sé como para el celular y lo último que hice fue esta página que es como collage yo elegí el tema parís y bueno éste le hice en un cuaderno para a yuno bueno mix media un cuaderno para mix media y bueno este es el que suelo utilizar para mix media y ya me parece que fue todo lo que estuve haciendo en marzo y en marzo prácticamente y en abril pues casi no hice muchas cosas porque se atravesaron las las vacaciones de semana santa entonces pues me fui de viaje y el mes se pasó volando entonces apenas estoy como retomando otra vez el ritmo y bueno les quiero mostrar unos proyectos el primero es esta tarjeta esto la hice para participar en el blog de tan linda scrap me gustó mucho los requisitos eran que tuviera globos yo utilicé bueno modifique un day y los los recortes en papel alba nene este este day de eres es de latina crafter y este es un sello igual de latina crafter y otro requisito que tenía la tarjeta era utilizar colores básicos el azul el rojo y el amarillo entonces creo que está muy bien para el próximo día del niño y se puede usar tanto para niña para niño o pues para alguna otra ocasión especial y bueno también otra cosa que hice y la quiero compartir también en especial con daniela cobos me escribió en un comentario preguntándome como que podía hacer para el día de las madres y bueno la propuesta que yo tengo esta es una libreta que hice para el equipo de diseño de garabatas esta es una garabata que puse aquí en estilo pizarrón utilice la colección de DCWB de Daycoats with a View que es Chalkboard Fun Chalk Fun algo así se llama la compré en Sams y le puse aquí unas perlitas unos detallitos con realzado vean esta muy muy bonita y muy sencilla la verdad de hacer entonces mi propuesta sería hacer una libreta de este estilo este es un cosido es un cosido japonés entonces utilice hojas blancas de esas normalitas así la corte en cuartos y simplemente perfore perfore en donde van los hoyitos para pasar el hilo este es un poco más complicado pero me parece que hay otro más sencillo porque bueno desde mi punto de vista porque haría una libreta porque el tamaño es perfecto para guardar en la bolsa entonces por ejemplo si ustedes son mamás o en este caso como ella que buscan un regalo para mamá me parece una bonita idea hacer algo útil funcional bonito y que sea muy práctico entonces creo que sobre todo las mujeres llevamos no falta algo para escribir en tu bolsa entonces les comenté este tamaño y se puede hacer incluso más chiquita si queremos este tutorial del del cosido japonés no lo no lo tengo yo lo saqué de un video en youtube pero les voy a dejar les voy a tratar de dejar el link para que si les si les interesa pues lo pasen a ver y pues si no pues simplemente para ustedes hacer una una libreta así bonita y ya creo que eso sería todo por este video también tengo un video pendiente de compras si extrañamente no estuve haciendo mucho scrap pero el cartero me siguió haciendo feliz traéndome paquetes y bueno algunas cositas que compré entonces en otro video se las muestro nos vemos chao